Bueno, vamos a seguir estudiando Ayer habíamos visto Vamos a plantear de nuevo El problema Al final de Parayat Noach Después que pasó lo del diluvio Después que sale del arca Después que las cosas empiezan bien ¿Se acuerdan que dijimos que Dios promete Que nunca más va a destruir el mundo? O sea, las cosas empiezan positivas Sin embargo hay un episodio extraño Lo vamos a leer de nuevo y planteamos las preguntas ¿Se acuerdan? Lo leo nada más de nuevo para entrar en el tema Es al final de Parayat Noach, más o menos Capítulo 11 ¿Está bien? Lo leo de nuevo y planteo las preguntas Y era toda la tierra De una sola lengua Y de iguales palabras O sea, como que todos hablaban el mismo idioma ¿Está bien? Y de iguales palabras, pero para que si es de la misma lengua Seguro que es de iguales palabras Es como que enfatiza como que están todos En la misma filosofía de vida O algo así, ¿no? Ocurrió cuando venían desde el oriente Que hallaron un profundo valle en la tierra de Shinar Y allí se asentaron Consiguen en tierra, llegan a un lugar que hay un valle Y deciden asentarse a ellos Y dijeron entre ellos Hagamos ladrillos cosiéndolos a fuegos Usaron los ladrillos ¿Hay algún problema en hacer ladrillos? ¿Es un pecado hacer ladrillos? No Como piedra y betún Como argamasa Y dijeron Pero, ¿cuál es el objetivo de los ladrillos? Edifiquemos una ciudad Y una torre Bueno, hasta ahora tampoco veo que esté No sé, ¿está prohibido construir una ciudad? ¿Está prohibido construir una torre? Y una torre Cuya cúpula llega al cielo Interesante, ¿por qué quiere una que llega al cielo? ¿Para qué tanto? Y nos haga famosos Nos haga un Shem Nos dé un nombre Acá tradujo famosos, no está bien Que nos dé un nombre Para que no seamos dispersos Sofre la faz de la tierra ¿Está claro lo que ordenó? Aparentemente Dicen que hay una torre Para que no sean dispersos Y el Eterno bajó a ver la ciudad Y la torre que habían construido los hijos del hombre Dios baja a ver No dice la torre La ciudad y la torre O sea que si yo tengo que hablar de cuál fue el pecado Acá hay un pecado La torre de Babel No, no La ciudad y la torre ¿Qué hay en la ciudad de Malo? No sé Esto ya lo han empezado a hacer No Y dijo el Eterno He aquí un pueblo y una lengua Para todos ellos Sí, ya vimos, ¿no? Esto ya lo han empezado a hacer ¿Acaso nada les impedirá Hacer cualquier cosa que proyecten? Ahora, si yo no me meto Dice Dios Si no interviene ¿Quién les impedirá hacer lo que quieren? Pregunta nuestra ¿Cómo quién les impedirá? Dios, ¿Dios puede basar? No, pero Dios está diciendo Que Dios es todopoderoso, ¿no? Y ahora, si ahora los dejo ¿Quién les va a impedir? ¿Cómo quién les va a impedir? Vos, ¿no? ¿Entiendes la pregunta? Tú, tú puedes ¿No entiendes lo que? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Ayer me está limitado? ¿Ayer no está limitado? Entonces no se entiende para tú Vamos Entonces, ahora dice Voy a bajar Hay que confundamos su lengua Para que no puedan entenderse más entre sí Entonces, ¿cuál es la táctica de Dios? Confundir la lengua de ellos De tal modo que el Eterno Los dispersó Allí, sobre la faz de la tierra Al ser que no se entendían Al ser que se me quedaron las lenguas Se tuvieron que esparcir Bien Y ellos cesaron De edificar La tierra ¿Cómo se dice el basut? Cesaron de edificar La ciudad Interesante Vamos a hablar de mi brit El pasucocho El pasucocho dice Y dejaron de construir Si no hubiésemos Si no hubiesen sabido este pasuco ¿Qué hubiesen dicho? Si no lo hubiésemos leído Y ellos dejaron de construir La ciudad ¿Ustedes hubiesen dicho la ciudad o la torre? La torre La torre ¿No? Hubiésemos dicho Acá es pecado la torre Y la torre contra Dios Y Dios lo venció Y Dios lo venció Y la torre no la construyeron Pero el pasuco no dice así El pasuco dice Dejaron de construir la ciudad Ay, ¿pero qué malo? ¿Pero qué tiene de malo construir una ciudad? ¿Entendieron la pregunta? Hubiese dicho Claro, es la torre La torre que quería luchar con Dios ¿Qué torre? Acá no dice el pasuco No dice nada de la torre Acá dice el pasuco Que cesaron de construir la ciudad Por ello Se llama Babel Y este es el nombre De este lugar Babel ¿Por qué Babel? Pues allí el Eterno Creó confusión de lenguas Le Balbel Bilbul Babel de Bilbul Leit Balbel De confundir las lenguas ¿Está bien? En la tierra Y de allí los dispersó A todos los rumbos ¿Está bien? ¿El episodio? ¿El episodio está claro? No está tan claro O sea Depende Ahora que lo leímos lentamente A lo mejor quedó claro Pero A lo que nosotros normalmente conocemos Y eso es lo que habíamos empezado a leer Y ayer estuvimos con 15 minutos Cada uno dio su teoría ¿Se acuerdan? Planteó de cuál sería el pecado de ellos Miren que voy directamente aquí Esta es la clase de la torre de Babel Solamente leímos las preguntas ¿Se acuerdan? Voy a decir las hago en... No las leo Las digo en mis palabras ¿Querés decir algo antes de que leas las preguntas? A ver Fue algo en contra Porque el proyecto fue en contra del individualismo Ah Sí El proyecto era en contra del individualismo Como parte de la torre Sí Sí Ok ¿Pero? O sea, obvio Sí Bueno Por ejemplo ¿Conoces? Los Midrashim dicen que le daban más importante A los ladrillos Que a las personas ¿Entienden? Dicen que le daban más O sea, si se cayó un ladrillo era una tragedia ¿Está bien? Pero a las personas que si se morían no pasaba nada ¿Para? ¿Está escrito? ¿Entendente? ¿Está bien? Acá ya te... Acá estoy apoyándome en una explicación de un Midrash La pregunta es ¿En qué está basada ese Midrash? ¿Me siguen? Y es lo más importante de nuestra clase En nuestra clase queremos descubrir Exactamente cuál fue el pecado Y ahí tenemos un montón de Midrashim ¿Está bien? Déjenme leerles las preguntas No las leo, las digo ¿Está bien? Las preguntas que tenemos Y las respuestas posibles Las preguntas ¿Por qué dice que era una sola nación Y una sola lengua? Que recalca ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que esos quisieron hacerse un nombre? ¿Qué me viene a decir? ¿Por qué construyen una ciudad y una torre? Hay dos cosas acá ¿Qué tiene eso de malo? ¿Y por qué Dios dice Uy, si no los paro ¿Cómo va a salir todo esto? ¿Por qué el castigo es Que les cambia las lenguas? No fue un castigo tan drástico Como el diluvio o algo No O sea, estamos analizando Si el pecado es muy grande El castigo es grande Acá no sé cuál es el pecado Pero el castigo no me parece tan grave ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa que Dios le cambió los idiomas? Más Dios se mete en la cabeza y le inventó el idioma O sea, de repente Nació el inglés Nació el francés Nació el latín ¿Cómo? ¿Así lo ven? Así funciona O sea, así funcionan las cosas Como así Dios maneja el mundo De repente Y el idioma se inventó Normalmente el idioma es una creación humana Que es un desarrollo Que se va creando idioma Y este idioma sale otro Normalmente es así Pero acá dice que ¡Pum! Se creó el idioma ¿Qué quiere decir el Midrash? Que querían subir al cielo Para pelear Contra Dios Ese dice el Midrash ¡Wow! Es gravísimo Querían pelear contra Dios Y para eso Entonces ¿Por qué es la torre? Para llegar más alto Exactamente Para llegar O sea que Dios está en el Olimpo Ahí arriba Y tengo que ir ahí para pelear ¿Pueden tener una idea tan ignorante? De Akadosh Baruj Hu Me parece muy ignorante Empezan a tener esa idea Esperen Estos son descendientes de Noaj Noaj cree en Hashem, ¿no? Noaj educó a sus hijos, ¿no? ¿Y qué? Pero es muy tonto que piensen así Podría ser Pero me parece muy tonto Esperen ¿Qué piensan? ¿Que esto ya pasaron miles de años? ¿O estamos al principio Después del diluvio? No Ya han pasado muchos años ¿Cuál es la prueba? Yo creo que han pasado muchos años No, ¿en qué te basaste? ¿En qué trae Pazuk? En esa misma confusión Espera, el Pazuk dice Y salieron del oriente Y encontraron un valle Y se quedaron ahí Yo no lo veo que es mucho Lo veo que es el primer grupo de personas que tengo Me siguen El Pazuk dice Salen del oriente Entiendo que todos vivían en esa zona Y encontraron un valle Y dijeron Bueno, vamos a vivir ahí No me parece que pasaron miles de años Me parece que pasaron poquitos Me parece que es hace pocos No sé Ulay pasó 100, 150 Ulay 70 ¿Cómo? Porque ¿qué veo? Veo que es un grupo que tiene una sola lengua, ¿no? O sea que todo el mundo que hay Solamente tiene una lengua Entonces no entiendo que son millones de personas Entiendo que son pocos ¿Entiendes mi idea? Sí Por lo tanto estoy más cercano a Noaj Si estoy más cercano a Noaj Pensar que ellos quieren pelear contra Dios Es una tontera Claro ¿Me siguieron? ¿Están de acuerdo con mi especulación? No es especulación ¿Entienden? Me va a hacer lo que está escrito En el Pazuk Es una explicación lógica basándome en el Pazuk Basándome en el Pazuk Tengo que hablar ¿Eh? ¿Cuántas personas? ¿Eh? No dice, no dice cuántas personas Pero vieron como dijo Que salieron del oriente O sea siempre vienen del Keden Y se van yendo para acá Es más ¿Por qué habrán visto un valle Y se quisieron quedar ahí? ¿Se les ocurre alguna idea Por qué se quieren quedar en el valle? A lo mejor recuerdan el Mabul Están con el trauma del diluvio Y dije, no sé Ahí a lo mejor, no sé Sí, o a lo mejor es un lugar Que podrían proteger No sé, que habrán pensado Pero Se ve que como que están preocupados O sea, a mí no me parece No me parece que aquí estamos hablando De que pasaron miles de años Y ya estoy en una generación Porque No, me parece que estoy más cercano Al diluvio Que es más cercano A nada que ver ¿Me siguieron? Muy bien ¿Vamos a contestar? Empezamos a contestar Bueno, ¿cuáles son las teorías posibles? Recién ¿Cuál era tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Daniel Daniel dijo A lo mejor acá el pecado fue El individualismo ¿El individualismo? No, pero acá todos están Comuna Lo contrario O sea, todos unidos Para una idea Para un fin Que es un fin en contra de Dios Está claro que sería en contra de Dios Pero Yo no veo Cuál es en contra Está claro que es en contra de Dios Porque Dios no quiere Pero ¿Qué en contra de Dios? ¿Hacer idolatría? ¿Es ateo? ¿O no? Acá no dice nada Acá dice solamente Que quiere encontrar una ciudad Y una torre ¿Entienden? Pero lo mejor es la ideología La ideología Que el laberillo Vale más que el ser humano O sea, la materia Vale más Está bien Es una posibilidad Especulativa ¿Estamos de acuerdo? Que no está Tengo de dónde arraigar No tengo un pazuco Tengo que Tengo que construyeron ladrillos Y que quieren hacer una ciudad Eso es lo único que tengo De ahí vos podés Yo creo que son tan valiosos Porque ellos llegaron a un valle En un valle no hay montañas Sí, entonces No, el valle está Está la montaña y el valle ¿No? La montaña Y el valle El valle es entre dos montañas ¿Y entonces? No No necesariamente No, también puede ser zona de valle Es zona más Exacto ¿Y entonces? Pues yo creo que por eso Las piedras Para ellos Para construir la torre Eran más valiosas Que el mismo ¿Para qué es tan importante una torre? Todavía no sé para qué quieren una torre ¿Para qué quieren una torre? Pues según ellos Para llegar a Dios No Eso según esta interpretación Que todavía no la tengo basada Ajá No, está bien Entiendo que eso dice en el Midrash Pero la pregunta es ¿Qué quieren enseñarme en ese Midrash? ¿Entienden? No, sí Bueno Voy a intentar dar una interpretación Y díganme si Pueden estar de acuerdo Pueden que no Yo voy a intentar dar una ¿Está bien? Vamos Y vos ayer justo fuiste por ese lado Vos fuiste por ese lado La que me diste ayer Esperá Vamos Espérame Voy Empiezo Dios le había encomendado al ser humano Un precepto claro Y se lo volvió a repetir a los hijos de Noah Celebrando con ellos un Brit La orden era precisa ¿Qué es lo primero que le dice Dios a Noah Cuando sale del arca? Multiplícate Reproduzca Y se reproduzca Reproducirse Multiplicarse Y llenar la tierra O sea, digamos que yo ahora no sé Si hay las siete mil jóvenes Yo voy según lo que está escrito ¿Hay una orden de Dios? Sí ¿Está clara la orden? Multiplicarse Reproducirse Y llenar la tierra ¿Está bien hasta acá? Sí Bueno Reproducirse Se refiere a crear una pareja Tal como los progenitores Es decir Que todo quede tal cual Y que no disminuya Si papá y mamá Tienen un hijo y una hija Ya tenés por lo menos dos personas De estas dos personas ya serían dos ¿No? Dos parejas Multiplicarse Se refiere a aumentar No solo no disminuir Sino que hayan muchos seres humanos ¿Estamos de acuerdo que Dios quiere eso? Sí Sí, lo dice en el Pazuk El Pazuk dice Multiplicate Reproduzcanse ¿No? Muy bien O sea, reemplácesse a sí mismo Y multiplica O sea, a Yem le interesa Que el mundo Se llene Se llene Ahora, no fui a la tercera palabra Pero la tercera palabra Me va a decir importantísima Como dice Y llenar La tierra Vamos Podríamos preguntar ¿Por qué Dios quiere Que sean muchos? ¿Y por qué quieren Que pueble la tierra? Este tema Lo vamos a abordar Dentro de un poquito Un poquito más Déjenme Pero es lo que Dios dijo ¿No? ¿Están de acuerdo que es lo que Dios dijo? Sí No puedo decir que no Es lo que está escrito en el Pazuk No me podés obviar el Pazuk Sí Una pregunta Pregunta ¿Pero no he prohibido Los hermanos? No, no dije que los hermanos están justos No, no, no quise decir eso No Quise decir que tenés el deber De traer por lo menos Un hombre Es una misa de la Torah Hay una misa de la Torah Pero Urbu ¿Está bien? Una misa de la Torah Que el hombre traiga ¿Está bien? Oye, la mujer de la Torah Pero la misa de la Torah Sobre el hombre Traer hijos al mundo ¿Cómo cumple la misa de la Torah? Nos fuimos de tema, ¿eh? Le estoy enseñando la misa de Prurbu ¿Cómo se cumple? ¿Qué tiene que traer? Trayendo una persona Trayendo dos Trayendo dos varones Trayendo dos mujeres ¿Cuándo cumple la misa? Mahloquet Discusión entre Betilel y Betchamay Betchamay dice dos varones ¿De dónde lo aprendes Betchamay? La escuela de Yamay ¿De dónde aprendes que la misa son dos varones? Fíjate, Adame y Javá Adame y Javá que tuvieron primero Caín y Abel Dos hombres La misa es tener dos hombres ¿Entendieron la postura de Betchamay? Viene Betilel y dice No estoy de acuerdo ¿Qué pasa Betilel? ¿Por qué no estoy de acuerdo? La misa es tener un hombre y una mujer Ah, ¿de dónde lo aprendes? Le pregunta Betchamay ¿Y vos de dónde lo aprendes? Le pregunta Betchamay Y yo lo aprendo de Adame y Javá Y yo lo aprendo de Akadosh Barujú ¿Qué? ¿Cómo lo aprende de Akadosh Barujú? ¿Qué creó Dios primero? Hombre y mujer Un hombre y una mujer Está bueno, ¿eh? ¿Quién ganó? ¿Cómo es la laja? ¿Cómo Betilel o como Betchamay? ¿Cómo Betilel? O sea, ¿cómo es la misba doraita? La misba doraita que debe procurar un matrimonio cuando se casa Deben procurar por lo menos Todo depende de Dios Está bien, pero intenta Lo que debe procurar es traer un hijo y una hija al mundo Cuando trajiste un hijo y una hija Cumpliste la misba de la tona Si trajiste seis varones No cumpliste la misba de la tona Si trajiste cinco mujeres No cumpliste Bueno, pero no depende de mí Está bien La misba es que yo debo hacer lo que está en mis manos Si sale, sale No, esta es la misba Y la obligación es del hombre, no de la mujer A pensar que la mujer es la que Está bien O sea, como que No, es el hombre el que define el sexo Está bien, habría que ver Porque igual eso mira Yamain Yo uno, bueno, todo el noto Está bien, pero el jerogán no tiene decisión Yo, que sea varón y es varón Yo qué sé, yo no puedo ¿Entienden? Estoy, bueno Pero, ¿entonces la misba de la tona cuál es? Un hombre Traer un hombre y una mujer De Rabanán De Rabanán Rabínico No, de Rabanán cuántos más hijos Cuántos más hijos, mejor De Oraita, varón y mujer De Rabanán, cuántos más hijos Así es la Lajal Shukhanaruj Ramam ¿Eh? ¿Eh? Mínimo de Oraita Para cumplir la misba de Oraita De que tenga un hijo y una mujer Y que esos hijos y una mujer Puedan tener hijos también De Rabanán De Rabanán cuántos más hijos Así la Lajal ¿Está bien? ¿Y de qué puede ¿En qué lo basa en Jajamín? Puede ser Fijate que la voluntad de Dios no solamente Dice que cuantos más más Está bien Pero a pesar que la misba de Oraita No quedó así Y los Jajamín lo dicen Está claro en el versículo ¿No? En el versículo que dice Multiplíquense Reproduzcan Y llenen la tierra O sea A Dios le interesa Dios quiere Un mundo Habitado Con muchas personas ¿Estamos de acuerdo? Sí Ya nos está dando un indicio De cuál puede ser el problema De lo que está pasando en Babel Creo que nos está dando un indicio Si se está prestando atención Vamos a ver lo que dice ¿Querías preguntar algo? Sí Me fui de tema Explicándoles una lajada Pero muy interesante No, muy interesante Porque me dio una pregunta Que además tiene que ver mucho Con lo que Nuestro compañero dice acá Sí Patrick Patrick, sí Noé Noé Tuvo tres hijos Fueron los que se embarcaron con él Sí Varones Exacto Casados Cada uno de ellos llevaba su esposa Exacto Y ellos tuvieron hijos O sea Salieron del arca Sí Tuvieron hijos Claro Entonces la primera generación Sí Es Tres parejas Sí ¿Cierto? Los tres hijos de Noé Con sus De Noé Con sus mujeres Sí La F2 O sea La generación 2 Son los hijos De estas tres parejas Sí Y Y ahí para adelante O sea Y ahora se empiezan a casar Se casan entre los primos Y tienen muchos hijos ¿Y eso no es incesto? No Primos permitidos ¿Primos hermanos? Entre primos hermanos No tienen ninguna prohibición ¿Está claro? Ajá Pero inclusive La pregunta tuya Me tendría que ser No para el judaísmo Para la humanidad Porque todavía La Torah no fue entregada ¿Está bien? Yo te contesté Inclusive para el judaísmo Primos está permitido Para no judíos Obvio que está permitido Más todavía Porque no judío Tiene seis provisiones Nada más El judío tiene como Treinta y pico Tiene más provisiones Pero les enseñé ¿Quieren saber Si primos hermanos Pueden casarse? Sí Eso no es incerto Lo que está prohibido Lo que está prohibido Es entre hermanos Padre e hija Abuelo, nieto Tía, sobrino Le dije en general Las prohibiciones Son de primer grado Sí, de primer grado Más o menos Pero no, también Tienes abuela y nieto Abuela y nieto también También está prohibido Jasper Jalila Hijo de su hijo Fue difícil llegar Salimos juntos Hace dos horas Sí Hace dos horas Te gané por lo menos ¿Por qué tomó la bicicleta? No, si tuvimos una hora ahí Una hora Yo también Biológicamente Por eso empezamos más tarde Elije a las cuatro Pero no tuve la culpa ¿Está bien hasta acá? ¿La mitzvá ¿Cómo se llama? ¿Pro-urbu? Pro-urbu Ah, pro-urbu Pro-urbu Puede venir de peri ¿Ven? Como un fruto Se multiplica Pro-urbu Ribuy Multiplicación Pro-urbu Sería la semillita Pro-urbu Y se multiplica Se dice reproducirse Y multiplicarse Digamos de arbe De urbu Claro Pro-urbu sería de reproducirse Reproducir Rep Peri Peri ¿Ven? Peri Fruto Multi Ribuy De aumento ¿Entendieron entonces? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, ¿no? ¿Vamos armados? Vamos Sigo, ¿eh? ¿Cuál es el problema entonces? Hoy Ayer me hablaste todo Hoy no me hablaste nada Estamos con... Ayer me volviste con toda una teoría No, lo que pasa es que Todavía no Sigo esperando la respuesta Ah, bien, es buena Y va Es que estaba pensando Bueno, es que todavía No, no, no Tenés obligación de hablar Dije un chiste No, no, no La generación de la torre de Babel Ahora va Pretendió Presta atención Construir una ciudad Con una torre bien alta Que llegue hasta el cielo Y el Pazul dice ¿Por qué? ¿Por qué dijo que la teoría Tenía que estar alta? Hay que dejar el texto bien El texto es lo más sagrado El texto es lo más importante acá ¿Qué dice ahí? Voy de nuevo, miren Cuando construyan la torre Porque van a tener gem Sí, pero miren cómo dice Dicen Y el eterno bajo... Edifiquemos una ciudad y una torre Cuya cúpula llega al cielo Y nos dé un gem Pero miren lo que dice Para que no seamos dispersos Sobre la faz de la tierra ¿Qué tiene que ver la torre? Con que no seas disperso Porque estaban unidos Como decíamos ayer Van a estar unidos Y no van a permitir Si vos estás en una ciudad Vos estás en una ciudad Y queremos que todos vivan En el mismo lugar ¿Qué hace la torre? ¿Qué hace una torre alta? Que si vos te alejás Ahí está la torre No te alojes ¿Entiendes? Ustedes un lado Esperaban algo A estramos Estos dicen algo práctico La torre tiene por el fin Estar en el medio Y entonces nadie se aleja Porque si vos te alejás Y tenés miedo de que te alejaste Ves la torre Y dices Ah, no, cerca Van a París Ves la torre Eiffel De todos lados Entonces vos sabés Dónde estás Si estás cerca de la torre Eiffel Porque ves la torre Eiffel ¿Entienden? Estás en Argentina Ves el obelisco Entonces si vives el obelisco Yo sé dónde está el obelisco Si vos tenés una torre alta Entonces Porque cuál es el punto Para no ser dispersado ¿Lo dice o no lo dice? Entonces ¿Qué es lo que ellos no quieren? Quieren vivir todos en el mismo lugar Y no dispersarse ¿Pero qué es lo que quiere Dios? Entonces que Viva Descubrimos el punto Es el punto verdadero Que está diciendo acá Pero no Pero el Midrash dice Que querían luchar contra Dios ¿Qué luchar contra Dios? ¿Qué luchar contra Dios? ¿Cómo van a luchar contra Dios? Pero el Midrash dice así Luchar contra la voluntad de Dios Ah, ahí está la cosa Ahora profundicemos en el Midrash No que quieren luchar contra Dios Y piensan que le van a pelear Con una espada a Dios Eso es una tontería No Quieren ir en contra De la voluntad de Dios ¿En contra de qué voluntad? Que Dios quiere Que se multiplican Se reproducan Y que echen el latido Esperen ¿Inventé algo O me va a hacer lo que está escrito? Neto lo que está escrito ¿Vieron que no me escapé de nada? No especulé No especulé para nada Dije ¿Se entendió? Está bien Es lo que está diciendo No se quieren esparcir Presta atención Pero Es lo que está escrito ¿Qué quiere decir una? Es una ciudad Exactamente Exactamente Y si esta es la explicación verdadera Vieron que Dios baja Y al final No les permitió construir esa ciudad Siempre la explicación clásica es No les permitió construir la torre Pero no No Acá no dice así O sea que En otras palabras El pecado acá no es la torre El pecado es una ciudad Que la torre Es el centro Donde todos quieren vivir En el mismo lugar O sea todos quieren ¿Y qué tiene de malo vivir en una ciudad? La verdad que no es Tampoco es un pecado capital ¿Qué pecado hiciste? ¿No mataste a nadie solamente? No Pero Dios quiere que el mundo se reproduzca Se multiplique Y llene la tierra Y ustedes se quieren quedar Lo que todavía no contestamos No entendemos Es ¿Qué le interesa a Dios que llene la tierra? Está bien ¿Qué tiene de malo vivir todos en el mismo lugar? Unión Todos unidos Está lindo Universalismo Un pueblo único Aparentemente Dios quiere Que haya muchos pueblos Porque Dios quiere que se expandan ¿Entendieron? Eso todavía no lo contestamos ¿Por qué a Dios le interesa esto? Pero está claro que ese es el punto ¿Me siguieron? Está bueno ¿no? Espero que les haya gustado A mí Para mí fue un hidush Cuando lo estudié por primera vez O sea Me cambió Me hizo ver las cosas de manera diferente Antes tenía una idea así Que no entendía por qué Y de repente Ah, este es el punto Porque es lo que está escrito acá Entonces Ellos querían vivir Esperen La generación de la torre de Babel Pretendió construir una ciudad Con una torre bien alta Que llega hasta el cielo ¿Qué tiene ellos de malo? Aparentemente Nada Lo que sucede Es que ellos Se oponían A la voluntad de Dios De esparcirse Y llenar la tierra ¿Entendieron cómo explicamos la torre? ¿No? La torre sería el lugar Donde yo si me estoy alejando La veo Y enseguida me acerco ¿Entienden? Ellos querían vivir Todos juntos En un mismo lugar Tal como nos relata Presta atención Era una sola nación Y una sola lengua Una sola nación Ven que son Están todos Una sola nación No quieren hacer muchas naciones Una sola Una sola lengua Pará Que puede haber varias No Una sola lengua Es verdad que todavía no ser Nosotros podemos pensar ¿Qué tiene eso de malo? Pero estamos de acuerdo Que es lo que Dios no quiere ¿No? Va Todo apunta que ellos querían Unificarse Unificarse y vivir Todos en el mismo lugar Claro Entonces ¿Cómo se va a multiplicar el mundo? ¿Cómo se va a llenar el mundo Si todos se quedan en el mismo lugarcito? ¿Está bien? Es clásico Vieron las ciudades Que están súper pobladas Súper población 10 millones ¿Cuántos hay en Ciudad de México? Hay como No sé Hay números En Ciudad de México Son un montón Creo que es una nación Más para hablar Bueno En Argentina Pueden ser 30 millones Pero 15 millones Están en la capital Están todos En el lugar más chiquitito Ahí están todos juntos México es un montón Y en otros lugares Está todo Así ¿No? Es como que están las ciudades Que están súper poblados ¿Y qué tiene de malo? Pero no sé Si tiene algo de malo Tendríamos que ver Porque Dios Dios querría más algo No Que estén expandidos O sea ¿Cómo estar expandidos Ayudaría a No sé qué tiene de malo Eso ¿Qué? Vivir en una ciudad Súper poblada Me hace peor persona ¿Qué tiene de malo? ¿O por qué vivir expandido Te haría mejor? Habría que analizar eso ¿Entienden? Pero voy Sigo Eran una nación Y una sola lengua Querían ser una sola sociedad Y no esparcirse Es por eso que el texto Siempre nos habla de Y por eso el texto Presta atención El texto no dice Torre Torre Ir humildad Babel Ciudad Y la torre de Babel Ciudad Y torre de Babel No solo una torre Sino una ciudad Donde la torre Es el símbolo Que se vea desde todos lados Para que nadie se pierda Y se aleje Demasiado A esto se refiere el Midrash Al decir Que querían pelear Contra Dios ¿Entendieron cómo Profundizamos el Midrash? ¿Entienden la linda De profundidad del Midrash? Vos ves un Midrash Pensás Qué volátil Suena muy A veces el Midrash Suena muy Ciencia ficción En cambio Y ahora profundizamos el Midrash Y vemos qué quiere decir Wow Ahora brilla Cuando veo La lógica del Midrash Mirá como los jajamientos Dijeron cosas así Te lo dijeron en código Ahora tiene lógica ¿Entendieron? Ogg era tan alto Tan alto Que agarraba un pescado Y lo quería asar Así así Con el solcito Se asaba Wow Cuánto me dio Miles de kilómetros Hasta el sol Es una forma exagerada Quiere decir que Ogg Era un gigante Que era alto Yo no puedo entender eso Literalmente Porque estoy diciendo cualquier cosa ¿Entienden lo que quiero decir? Y Rivka Y Rivka ¿A qué edad se casa Con Ishak? ¿A qué edad se casa Rivka con Ishak? ¿Conocen el Midrash? A los tres años ¿Cómo se va a casar A los tres años? ¿Qué hizo el Midrash? ¿Cómo se va a casar A los tres años? No Tres años de antes Eran como Como veinte de ahora Ah bueno Tenés que demostrarlo Pero está bien Pero a vos te parece De verdad Que se va a casar A los tres años Una niña No se puede casar A los tres años A mí me parece Interpretación Los Jajamín quisieron decir Que Rivka era una mujer pura Como una chica De tres años ¿Entendieron? Ahora es más profundo No quisieron decir literalmente Que tiene tres años Quisieron decir Que tenía una pureza De una niña De tres años Ah bueno Decir las cosas Con sentido común No me digas Hay un Midrash Que dice que Rivka Cuando se casa Con su marido El Jajamín tenía tres años Yo ahora digo Me parece ridículo Y trato de explicarlo Y le doy una interpretación ¿Está bien? Eso es lo que intenté Porque el Midrash No hay que entenderlo literal El Midrash Hay que profundizarlo ¿Saben lo que dice Rafa? Sí Es exactamente como Su madre Murió a los Veinte y Cienso y veintitrés ¿No? Sara Cienso y veintisiete ¿Por qué quiere decir así? Porque tenía la inocencia Ah Ahí también en Sara Dicen Era a los siete años A los veinte Y a los cien Y se era inocente A los veinte Como a los siete A los cien Exacto Eso quiere decir Como ese Midrash Pero vean A veces tenés A veces en los Midrash En Midrash En el MIGRASH Y hay códigos Si conocés este Midrash Si conocés este Midrash Es link Y ya Ahora brilló ¿Entendieron? Bueno Siempre nuestra idea Es siempre verla Ver como la Torah Tiene sentido común Y que la Torah Tiene lógica Y la Torah Tiene sabiduría No somos fantasiosos Bueno Si quieren A alguna gente Le gusta estudiar fantasioso A mí me gusta estudiar Con los pies de la tierra Está bien Porque yo quiero ver Lo maravilloso que es la Torah No quiero inventar cualquier cosa Que no tiene nada que ver Con la realidad Estoy 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 Pienso Estoy viviendo una realidad ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra Cuando no es real Virtual Estoy Todo A esto se refiere el Midrash Al decir que querían pelear contra Dios No pelear contra Él físicamente Eso es ridículo Aún para el más primitivo De los hombres La intención es luchar contra La voluntad de Hashem La voluntad de Dios Hacer la torre Para no dispersarse Ni expandirse Para llenar la tierra Justo lo contrario De lo que Dios les encomenó Bueno ¿Qué quiere decir Que Dios tiene que intervenir? Si Dios ahora no interviene Se le va a ir de las manos Es medio raro ¿No? Dios puede hacer todo Entonces ¿Por qué Dios Tiene que intervenir ahora? ¿Entendieron mi pregunta? Mirá la interpretación que le damos Lo que quiere decir Dios Cuando dice Que si no los detiene ahora No los podrá detener luego No se refiere A un impedimento Físico Porque Dios no tiene ningún impedimento Quiere Pum Hay una bomba Y pum Y ya está Y explotó Y no lo hacen No hay impedimento Sino que la esencia del hombre Es que tiene libre Albedrío Y Dios No se mete En la mente de ellos Al equipo de la mentira Dice Si ahora no hago algo Para que Ellos mismos definan Que no quieren hacer eso Ellos van a tener esa idea Y yo no me voy a meter En la mente de ellos Y ellos van a querer hacerlo Porque yo no intervengo En la mente ¿Entendieron lo que está diciendo? Entonces Dios quiere hacer algo Antes de que Estén tan sumergidos En esa idea De hacer una ciudad Y un migdal Y ir en contra De la voluntad de Dios Lo que está explicando Es que si no los detiene Ellos siga Iban a seguir Queriendo ir en contra De la voluntad de Dios Entonces quiere frenarlos antes ¿Entendieron? El castigo Bueno Habrá castigo Preguntamos ¿Por qué el castigo no es tan drástico? ¿Cuál fue el castigo al fin y al cabo? Le mezcló las lenguas ¿Qué provoco que le mezclan lenguas? Que no se entiendan Entonces al no entenderse Se dispersan Clarísimo ¿Cuál era el objetivo de Dios? Que se dispersan ¿Cuánto estamos? El castigo no fue drástico Porque tampoco era un pecado Drástico El castigo fue justo Para que se cumpla La voluntad de Dios Genial El castigo es precisamente Para que se cumpla La voluntad de Dios Al dividir sus idiomas Forzosamente debían separarse Y crear nuevas sociedades Hay quienes dicen Que la manera en que Dios logró este cometido Bueno acá voy a decir un judús Esta es una especulación Reconozco que es una especulación Pero bueno Pero primero ¿Qué piensan? ¿Que Dios se metió en la mente Se inventó los idiomas? Puedo explicar así Que de repente De ahí salieron los 70 idiomas Y Dios los inventó Pero No es algo Si yo doy una explicación natural O lógica O sentido común Así no nacen los idiomas O sea A mí me parece que lo que Lo que Dios provocó ahí es Que haya Divisiones entre ellos O sea ¿Ellos qué querían? No vamos a vivir todos acá En el mismo lugar Y Dios Como que de repente Vino alguna persona Que dijo No es lo correcto Porque Dios quiere Que nos dispersemos ¿Me siguen? Entonces Dios está interveniendo A través de una persona Que le dice Lo que están haciendo No es lo correcto Entonces empezaron las discusiones Y entonces cada uno Se fue para otro lado No se pusieron de acuerdo Claro No que inventó los idiomas Sino que Que ahora no tienen El mismo idioma En común Jugué con las palabritas En español Pero ¿Entendieron? ¿No? No tiene el mismo idioma Para cuando dices Uy este matrimonio No tiene el mismo idioma En común ¿Qué quiere decir? ¿Que uno habla inglés Y otro habla francés? No Que no No estamos enfocados En lo mismo Este te enfoca allá El otro se enfoca ahí Eso es lo que me parece Que pasó acá ¿Entendieron? Hay quienes dicen Acá hago un huge Claro Es verdad Pero si digo esto Me estoy contradiciendo Con algo que dije antes Ahora estoy pensando ¿Está bien? Acá Me di cuenta Porque Bueno Está bien Pero vea La teoría La teoría Porque la teoría Antes dije que esto Era más cercano acá Pero bueno Está bien Habría que ver Pero miren esta teoría Hay quienes dicen Que la manera En que Dios logró Este comotido Es precisamente Haciendo surgir Personas Como Abraham O sea Si ahora tenés Empiezan a salir personas Como Abraham Que Abraham va Según la voluntad de Dios ¿No? Y Abraham quiere cumplir La voluntad de Dios Y Abraham Avinu Seguro que conoce a Shem Que Shem era el hijo de Noaj De ahí viene la palabra Semita ¿Está bien? Y Abraham sabe Que la voluntad de Dios Es esparcida Entonces a lo mejor Abraham Avinu Abraham ve y dice No está bien lo que están haciendo Entonces a lo mejor En esa misma torre de Babel Estaba Abraham A lo mejor Es especulativo esto Y convence a todos Que lo que están haciendo No es lo correcto Acá dijo O personas como Abraham Que comenzaron a hablar Y predicar valores Completamente distintos A los de los demás De esta manera Ya no se entendían Y no coincidían Y así comenzaron a agruparse Y vivir separados De los demás Grupos Sabemos que la sociedad Influye mucho En las personas Bueno Ahora ¿Qué tendría de malo Que todos vivan en el mismo lugar Y todos hablen en el mismo idioma? Pero si toda esa sociedad Tiene amor a Dios Y todos van en el camino de Allem ¿Qué tiene de malo? Nada Pero ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo Que haya una sociedad sola? Monarquía El riesgo sería Que no tengan esa idea buena de Dios O sea Si ahora tengo una sociedad sola Que todos piensan igual Y son ateos por ejemplo O son igual Estoy perdido Porque toda la población del mundo Está mal ¿Qué prefiero? Está más perdido ¿Qué sería mejor? Diversidad Exactamente Ahí previeron la diversidad Porque en la diversidad Van a haber varios potenciales De pueblos Que puedan ir Que quieran conocer a Yem Puede haber un pueblo Que va a ser malo Pero si solamente hay uno Y ese es malo Te arruino todo Prefiero la probabilidad De varias ¿Entendieron mi...? Sí, sí Sabemos que la sociedad Influye Mucho a las personas ¿Qué valores perseguir? ¿Qué tener como cosa elevada? ¿Qué cosas son vanas? Al existir muchas ciudades distantes Y distintas sociedades Se hace más factible Que por lo menos Algunas sociedades Logren completar el objetivo De la creación Puede ser que algunas no Pero por lo menos algunas sí ¿No es así Amisrael? Amisrael sería el pueblo Que llegó a Yem Bueno, muchos no No llegaron Pero Amisrael sí Bueno, Baruj Hashem Y esta va a ser la luz De las naciones Además Dios quiere que se llegue Al objetivo de la creación ¿Cuál es? A Karat Hashem A pegarse al bien supremo ¿Cuál es el bien supremo? A pegarse a Dios Por varios caminos No solo por uno Hay gente que tiene Más inclinación A lo científico Otros tienen Más inclinación A lo sentimental Otros a lo místico Perfecto Pará Nosotros decimos Que tiene que ser Una persona debe pensar Todos tienen que pensar Iguales También dentro del judaísmo Está lo que le gusta más El Hasidut Está lo que le gusta más No, Malita Y el Tal Que le gusta más Como a Genatic ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo Esa diversidad Mientras que vaya Enfocada al objetivo A mí me gusta más Llegar a Hashem En la parte científica Me gusta Ver las cosas lógicas Y ver Algunos Pero hay uno que le gusta más En la parte más mística Perfecto Al lugar Siempre que no esté confundido Siempre que no divague Y bueno Puede ser que llegó A través del intelecto O puede ser que llegó A través del estudio esotérico El intelecto también Va con lo esotérico No contradice Pero no importa Más con lo Está bien Más o más racionalista O más cabalista Está bien Pero que vayan Entonces Dios quiere Que hayan distintos caminos Para llegar a Él Siempre Dentro del marco De la Torah Otro beneficio De expandirse Y no vivir todos juntos Es que como sabemos El hombre de la ciudad Es menos sociable Y menos tranquilo Que el hombre Que vive en las afueras Es verdad eso En general En general Cuando estás vivís Uno encima del otro Y el ruido Querés llegar a tu casa Y ya está No querés ver a nadie Pero en cambio Cuando vivís en el campo En la casita Oh viene el vecino Te da la torre Son más social Y la verdad Que la Torah quiere Que tengas buena amidora Entonces eso te hace Un poco más Vivir en la ciudad Súper poblada Te hace un poco más Reacio a eso Y vivir más en ciudades Con más lugar Y más espacio Te hace Te ayuda a eso Lo que sucede Es que el hombre De la ciudad Está tan rodeado De gente Que llega a su casa Y no quiere ver Más a nadie Quiere estar solo Consigo mismo En cambio El hombre del pueblo Tiene bastante tiempo Para estar solo Y pensar Cosa loable Tal como los pastores No en vano Los grandes Los grandes profetas Fueron pastores Tenía mucho tiempo Para pensar Entonces No se siente saturado De gente Y tiene tiempo Para conversar Conversar Y ser paciente Con los demás Tenemos épocas Que llegas al autobús Tenés un viaje Y querés meterte En algo Y de repente Viene un amigo Y entonces No sabes Si decir Bueno Porque vos querés Hacer algo Y terminarlo Y a lo mejor En ese tiempo Querías hacer eso Pero no sería bien Porque sería mejor Pará Estás todo tranquilo Que lindo Y compartamos Y tenés que ser así Bueno A veces tenés Tenés que cerrar algo Porque tenés que terminar Ese punto O esa noche No dormiste Dormiste a las 4 de la madrugada Y entonces querías Dormir en el autobús Porque Está bien Lo he entendido perfecto ¿Entendiste perfecto? Perfecto A la siguiente Voy a investigar Voy a investigar Natán no me suben Esto No, no, no Si, no, si ¿Entendieron? No, a veces sí Pero en general Es verdad En general tendría que decir Vamos, sí Ahí charlamos y todo Pero a veces sí Por excepción Entonces no se siente saturado De gente Y tiene tiempo para conversar Y ser paciente con los demás Entonces Dios interviene de esta forma Para dar posibilidad De que el ser humano Piense de otra manera Y no todos iguales Terminamos Ahora bien ¿Por qué Dios quiere esto? Sabemos que tiene un motivo Realmente tal como el motivo De multiplicarse Es Que está Pero ¿Por qué? ¿Por qué que hayan tantas personas? Que hayan menos En el mundo ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que el mundo Este multiplicado Y se reproduzca Y se llene en el tierra? No hay problema Hoy en día Oh, hay caos Se va a llenar En Israel ¿Cómo vamos a entrar? Medio Israel todavía está vacío Así que no hay ningún problema Todos los judíos Podemos entrar en Israel Ahí Medio Todo el desierto Lo tenemos vacío Medio Israel todavía está vacío Ahora ¿Por qué para Dios Sería tan importante Que se multiplique Y se reproduzca? ¿Por todas las almas Que fueron creadas? Bueno, pero ¿Por qué? Bueno, puede Dios Crear menos almas y listo Dios quiere que haya Creado más Crear más almas Y que también haya Más seres humanos Con esas almas ¿Para que las almas Tengan vida Y puedan cumplir la Torah? Muy bien Está bien Está bien, perfecto Pero también podría pasar Que esas almas Se desvienen del camino Sería un riesgo que hay, ¿no? También Pero igual Dios Igual quiere que haya más, ¿no? ¿Por qué? Muy bien Tal como el motivo De multiplicarse Es que Estadísticamente Hablando Al haber más seres humanos Más probabilidades Que surjan Sabios Más probabilidades Que surjan profetas Tengo mil personas Y a lo mejor En mil no te sale ninguno Tengo diez millones de personas Y en diez millones Te salió un profeta Mejor que hayan diez millones Y te sale un profeta El profeta es el máximo Hay más posibilidades Que salga un profeta De un grupo de mil personas Que de un grupo De cuatro personas Análogamente Si existe una sola sociedad Es muy arriesgado Ya que si esa sociedad Es mala Todo se pierde Como en el diluvio Es por eso Que el suceso De la torre de Babel Está justamente En la peralla Del diluvio Pues Es una actitud Preventiva Para no llegar A repetir La situación En la situación del diluvio Todos fueron en el mal camino Y todos se contagiaron Y todo se fue todo mal Entonces imagínate ahora Que todos vivían en el mismo lugar Y todos se contagiaban Y todos se actuaban mal Otra vez se tiene que destruir el mundo ¿Se acuerdan que Dios prometió Que nunca más se iba a destruir el mundo? Porque Dios sabe Que el mundo va a ir en el buen camino Pero ahora Que está pasando esto Ahí Si Dios dice No, porque esto Me arruina la cosa No quiero que de nuevo Se arruine el mundo ¿Se entendió? Entonces tienen un shibur De la torre de Babel Hacemos un pequeño recreo Y seguimos estudiando Hasta aquí Hoy profundizamos bien Espero que lo se